Autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública reportaron la detención de cuatro sujetos tras los hechos registrados la noche del domingo en el municipio de Peto, en donde se informó el fallecimiento de Marco Francisco Canchemó, de 18 años de edad. En conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Adel Aldeco Agú, y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Sarrián Ojeda, detallaron que la trifulca con saldo de un fallecido y ocho personas lesionadas, ninguna de gravedad, fue protagonizada por miembros de las bandas denominados Yokei y Barrio Pobre 32, por lo que arribaron al lugar las fuerzas de seguridad. Al abundar sobre los hechos, el titular de la SSP llamó a no usar este tipo de hechos con fines políticos, a tiempo de detallar que el enfrentamiento de bandas se registró en la calle 30 por 17 y 19 de la colonia Francisco I. Madero, de la citada comunidad. Los detenidos tras los hechos son José Carlos, José Rolando, José Fernando y Francisco Antonio, mismos que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que ya trabaja en las carpetas de investigación para el deslinde de responsabilidades. Ariel Aldeco afirmó que la Fiscalía realiza una labor seria y decidida para detallar lo sucedido y esclarecer el homicidio, por lo que en las próximas horas se pondrán los cuatro detenidos a disposición del juez del control correspondiente. Cabe señalar que entre los aprendidos la noche de ayer figuró un sujeto de sexo masculino que accionó una escopeta ocasionando lesiones también a varias personas que se encontraban en el sitio. El secretario de Salud Estatal, Jorge Mendoza Mésquita, añadió que los cinco individuos restantes fueron llevados al hospital de esa comunidad para los primeros auxilios y posteriormente trasladados al hospital Dr. Agustín Oram en esta capital. Para su atención, ninguno con reporte de gravedad al día de hoy se encuentran estables. ¡Gracias!